Hola, muy buenas noches, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, para todas esas familias que están muy atentas. No me cansaré de decir que es un privilegio contar con la presencia de todos ustedes. A los cibernautas, gracias por conectarse desde diferentes ciudades y también países para estar con nosotros aquí en este programa. Seguimos haciendo énfasis en que este es un año electoral, un año donde no solo los amarios, sino los magdalenenses tienen que tomar decisiones importantes. Y es por eso que hoy nos acompaña el doctor Jorge López Aguilar, más conocido como el Negro López. Él es candidato a la gobernación del Departamento del Magdalena por el Partido Centro Democrático. Doctor, bienvenido a Pasión por Santa Marta. Qué grato compartir con usted. Igualmente para mí, por esta oportunidad que me brinda tu programa, Pasión por Santa Marta. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los televidentes. Doctor, vamos a comenzar esta entrevista preguntándole sobre su trayectoria política, sobre su perfil profesional y por cuáles son los méritos que usted tiene para que los magdalenenses lo escojan como gobernador del departamento. Mi trayectoria política parte de 11 años de carrera pública, desde el primer concurso en el Consejo Municipal del municipio de Santana, donde dimos un salto en el escenario propicio, que nos abrió la puerta de crecimiento y de expansión regional, como fue el año 2007, donde con una votación destacada lideramos la primera elección dentro del Partido Conservador, lo que nos permitió de esta manera participar en el cuerpo colegiado del corazón de la democracia, de nuestra Asamblea Departamental, donde llevé a una segunda elección, que todos conocemos en Magdalena, defendiendo los intereses colectivos de los magdalenenses. Logramos desarrollar un gran desempeño, liderando procesos proactivos y sobre todo del control político riguroso, donde fuimos juiciosos, defendiendo a la colectividad que siempre nos respaldó en las urnas. Creo que los méritos los recoge una vasta experiencia en la problemática departamental y el ser oriundo de la provincia y de amplio vínculo en todas las subregiones nos permite compartir permanentemente los problemas que aquejan y que agobian a cada sector y así poder resumir esta necesidad imperiosa que hoy tenemos de sacar adelante este reto de ser el próximo gobernador de los magdalenenses. ¿Cómo cree que ha sido el desempeño del actual gobernador del Magdalena? Bueno, el doctor Luis Miguel Cote ha sido un desempeño que conjuga perfectamente con la generalidad que vemos en la gran mayoría de los alcaldes. Pienso que no ha existido una articulación integral dentro de los procesos administrativos donde este es un gobierno que ha sido heredero de notarias inversiones y grandes recursos en la transición de los nuevos recursos del sistema general de regalías. Yo creo que ha sido muy desenfocada en términos del emprenderismo. Debe existir una priorización, un plan de inversión y no desprenderse de lo único sano y real que tenemos que fue el plan de desarrollo que le aprobó la Asamblea Departamental y que hoy no supera un 50% a escasos términos ya del cumplimiento de su periodo constitucional. Doctor, me llamó la atención ver en las redes, en algunas redes sociales que usted pidió que se revise la contratación de la alimentación escolar en el departamento del Magdalena. ¿Por qué usted hizo esa petición? Sí, hemos vivido con mucha preocupación este acto inclemente y desmedido pues con la intervención de las ONG que hoy ejecutan estos programas de atención. El departamento del Magdalena es uno de los departamentos que está en los 10 departamentos que más invierte recursos en alimentación escolar, superan los 120 mil millones de pesos promedio año y sin embargo cuando llevamos eso en comparativo donde hay una población de 84 mil estudiantes, esa población escolar es una profesión objetiva con una inversión tan importante y lo llevamos a un comparativo alarmante como es el ocupar el tercer puesto en alimentación, en desnutrición infantil a nivel nacional después de Guajiri y Guaupé somos el tercer departamento por encima de la media nacional, tenemos el 17% de desnutrición infantil cuando la media nacional apenas está en el 13.5, eso es mi gran preocupación y lo que combinó pues es hacer este pronunciamiento a través de mi red personal. Usted nos puede decir aproximadamente cómo se encuentra en el departamento en desempeño fiscal y en tasa de desempleo aprovechando que usted tiene mucho conocimiento de las problemáticas y de las situaciones en las que se encuentra el departamento. Este ha sido un departamento que a pesar de que lo rige el comité de evaluación dentro del escenario financiero de la ley 550, sabemos que es un departamento que ha sido privilegiado, te reitero, porque es un departamento que ha sido heredero, sobre todo en este periodo históricamente ha sido el periodo nacional que ha manejado, ha dispuesto más recursos, luego que era una transición de los recursos de doble invernal, que se acumularon y no se lograron ejecutar en el periodo anterior. Sin embargo, el plan de inversión y la ejecución de los mismos no ha sido orientado hacia un proceso objetivo que evacúe todos los procesos inherentes que decantan, propuestas alternativas que nos ayuden a superar el esquema o el enfoque administrativo que vamos a crear para nosotros. Yo creo que el desempeño, en la medida que el comité de vigilancia del E550, la ejecución presupuestal ha sido acorde a lo que el Ministerio de Hacienda nos ha venido impartiendo, pero sin embargo el plan de inversión que hace parte de la autonomía presupuestal y de la directriz que imparta del Ejecutivo no ha sido objetivo, porque por lo menos para mí el concentrar 23 meses para realizar el departamento con una inversión de 464.000 pesos rompe el principio de la dinámica notoria que había que tener. En cuanto a lo del desempleo, para nosotros es muy preocupante. Las tasas de desempleo a nivel nacional están en el 9.1%. Ponemos por vía de ejemplo la ciudad de Santa Marta no más, está en el 10.3%. Y si es la ciudad de Santa Marta, la metrópole, la capital del departamento, te podrás imaginar el indicador superior en que pueden estar los municipios donde las limitaciones son mucho más adversas. Lo que a nosotros nos preocupa es que este departamento esté en un indicador superior por lo que está determinando el país y que la ciudad de Santa Marta, donde la diversificación, donde las alternativas están más al alcance de los ciudadanos, estamos casi razando por lo que el país está determinando. Es una gran preocupación que hoy tenemos y un reto a proponer en el próximo periodo constitucional que vamos a llegar como el próximo gobernador. ¿Qué opinas de la situación actual que están viviendo los hospitales de nuestro departamento? Desde que llegué a la Asamblea Departal de Hermano Andalena siempre he dicho que el problema de la red pública hospitalaria es falta de voluntad política. No ha existido una voluntad política social, ha prevalecido la voluntad politiquera en el manejo de los hospitales. Yo creo que solucionar el tema de redes es responsabilidad directa del departamento. Aquí las intervenciones de la superintendencia han sido simplemente un mecanismo de direccionamiento nacional, pero no ha sido la solución de fondo al problema. Antes de esas prácticas que llevaron a un estado de postración peor, los hospitales intervenidos fueron entregados con unos indicadores mucho más dramáticos con los que los recibieron. ¿Dónde está la responsabilidad? En cabeza del gobernador, en cabeza de la Secretaría de Salud Departamental, porque hacen parte estructural del estamento administrativo que representa la junta directiva de la AGC que hoy tenemos el departamento de Hermano Andalena. Por lo tanto, qué mejor control, qué mejor mecanismo de acompañamiento, de consultor, para que no se desborde el manejo de los recursos públicos de nuestros hospitales, para que las prácticas politiqueras no se apropien del derecho a la salud de los magdalenenses, donde es un derecho propio y sano de garantizar una oportuna y calidad en el servicio. Hay muchas cosas por hacer en la salud. Yo creo que lo apuntarles que exista responsabilidad en la junta directiva, en el control directo que puedan ejercer de sus funciones. Por supuesto, la modificación de un documento de red eficiente, que dinamice y que logremos que estos hospitales sean autosuficientes, sean viables financieramente con el paquete de servicios que puedan comercializar entre ellos mismos. ¿Cómo mejoraría usted la cobertura? La cobertura en la salud hoy también es un sofisma que se maneja, porque es que la cobertura en salud no es que logremos entregarle al 98% de la población un carnet de régimen subsidiado. La cobertura, te decía, tenemos un punto de partida que es propiciar un documento de red objetivo, un documento de red que le permita a los magdalenenses acceder oportunamente en los puntos de referencia rápidamente al servicio y que sea un servicio de calidad. ¿De qué manera? Replanteando ese documento de red, reubicamos geográficamente la prestación de servicio en el nivel de mediana complejidad, buscando que los hospitales de primer nivel, los usuarios de primer nivel puedan acceder rápidamente y sea una atención fluida y se pueda propiciar la venta de este paquete de servicio. Por vía de ejemplo, en la subregión sur del departamento del Banco de Magdalena es quien tiene la responsabilidad de atender la población de los otros seis municipios. Hoy eso no se cumple, eso solo está plasmado en el documento. Prefiere fugarse nuestra población hacia la ciudad de Monpoz, la ciudad de Magangue, hacia la ciudad del Cesar. ¿Por qué? Porque la gente para garantizar su supervivencia va a que lo atiendan por donde sea, si sea por la figura de urgencia. Pero sin embargo, este hospital dilapida los recursos por los malos manejos de sus gerentes, pero la población se priva de la atención, que es un derecho fundamental. Si nosotros logramos reubicar un hospital que preste servicio en un punto equidistante, sobre todo donde converjan fácilmente municipios como el de Santana, Piquiño, Santa Bárbara de Pinto, San Sebastián, San Zenón, podríamos ahí tener un hospital eficiente que atiende a una población, que venda servicios y que sea viable financieramente porque va a tener fluidez de intercambio en esta prestación del servicio. Con un agrado adicional que podríamos venderle servicio a los municipios del departamento del Bolívar. Doctor, ya para hacer una pausa, tengo que preguntarle lo siguiente. Si usted es elegido gobernador, ¿usted seguiría permitiendo que los hospitales del departamento sigan siendo cuotas burocráticas? Es muy difícil. Pienso que las conductas propias que siempre me han caracterizado hacen parte de las prácticas y los grandes retos de recomposición. Yo creo que aquí lo que tiene es que existir un compromiso primario. Indistintamente del gerente que se disponga, lo primero que tiene que hacer el hospital o el gobernador con los hospitales es agotar como demanda la ley el concurso de mérito para que se determine la escogencia de de unidad al frente de estas instituciones. Pero un conjunto, un concurso de méritos que no se ha mañado, que no se ha seleccionado, un concurso que verdaderamente le garantice a nuestras instituciones, a nuestras empresas sociales del Estado que tengan a alguien al frente que demostró en una prueba, en un concurso de la idoneidad y la formación para poder asumir el reto de sacar adelante la red pública hospitalaria. Eso sobrepasa inmediatamente la barrera y los condicionamientos de intereses políticos o politiqueros que se condensan dentro de algunas poblaciones que es lo que tanto está afectando a nuestras retos. Yo les invito a que hagamos una pequeña pausa, pero por favor continúe con nosotros. Ciudadanos de Santa Marta, les saluda Humberto Callafa, Samario, médico neurocirujano, abogado y con experiencia en administración pública. Como a muchos de ustedes, me preocupa mi ciudad. Santa Marta necesita experiencia, compromiso social, responsabilidad, respeto, liderazgo, solidaridad y consenso. Debemos construir sobre lo construido, construir sobre lo acordado y corregir lo que sea necesario. Por eso queremos ver una ciudad amable, unida, segura, educada, saludable y sostenible. En nuestras manos está el futuro de Santa Marta. No lo olvidemos. Colombia necesita profesionales que manejen los mercados nacionales e internacionales. Marketing y negocios internacionales de la Sergio te prepara para ser un estratega visionario, conocedor profundo del consumidor, capaz de generar procesos de innovación, comercialización y promoción en empresas propias de Colombia o el mundo. Estudia marketing y negocios internacionales en la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta. Encuentra la más amplia y variedad en producto de joyería y relojería en el taller Centro Orient. También tenemos para ofrecerte reparación técnica de joyas, relojes de alta gama y otros. Para las fechas más importantes del año, fabricamos los más novedosos diseños de argollas para matrimonios con diamantes. Taller Centro Orient. El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache, un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros, ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos Plan Separe. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache. Un ambicioso proyecto de expansión y renovación del alumbrado público con tecnología LED de gran eficiencia y amable con el medio ambiente se está implementando en la ciudad. Enfocado para crear identidad con ambientes acogedores, atractivos, menos contaminantes y amigables, haciendo más seguras sus calles para poder así disfrutarlos con tranquilidad. Santa Marta está cambiando. Una iniciativa de la Alcaldía Distrital a través de la Concesión Alumbrado Público de Santa Marta. Davón te invita a mantener limpia a Santa Marta. No arrojes basura. Es natural. El amor que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Davón. Gracias por su compañía. Les recuerdo que esta noche nos acompaña el doctor Jorge López Aguilar, candidato a la gobernación del Departamento del Magdalena por el Partido Centro Democrático. Doctor, y continuamos con esta entrevista que es muy importante para que todos los televidentes magdalendenses puedan tomar una decisión que va a marcar por estos cuatro años, yo diría que el futuro del Departamento del Magdalena. Doctor, a mí me gustaría que usted nos dijera, ¿usted tiene alguna investigación pendiente, alguna investigación abierta? No, Dios gracias. Hoy tenemos la fortuna y la tranquilidad, por bendición de Dios, después del Departamento del Magdalena lo hemos recorrido a lo largo y ancho en todas sus dimensiones, con la frente en alto. En nuestra carrera pública no ha existido una sola cicatriz que haya afectado nuestra carrera, ni un orden disciplinario, fiscal. Afortunadamente, algunos hechos que no pertenecieron del resorte político fueron superados. Había situación que se conoció en el Departamento del Magdalena por una manifestación nañina de algunos detractores, pero que hoy estamos pues tranquilos, gracias pues que se hizo la justicia divina y se ejerció también la justicia en materia penal y nos asolvieron por completo de una responsabilidad malintencionada que nos querían cargar a nosotros como empresarios. Doctor, en cuanto a sus propuestas me gustaría que nos dijera qué tiene al respecto de los siguientes temas, como por ejemplo la electrificación urbana, rural y la gasificación del departamento. Hoy el departamento es víctima de los atropellos y las barbaridades que se están propiciando por parte de la empresa privada de Electricaribe. Yo creo que a Portas estamos a escasos año y medio, casi un par de años, la terminación de ese convenio. Debe asumir una gran responsabilidad del próximo gobernador para que en su intervención en este proceso de este nuevo contrato, en la refrendación del mismo o en la transición de una nueva empresa, sea también un miembro activo en la disposición de los condicionamientos que se dan para garantizarle una buena calidad de servicio a todos los mandaleneses. El tema de la luz no es únicamente el tema de los apagones, sino las afectaciones que esto tiene en las empresas y los daños que causa en materia económica a nuestros sistemas productivos de todo nivel y de los distintos frentes empresariales que tenemos en el departamento del mandalena. Para nosotros la electrificación rural será el componente del futuro. He dicho que no nos estamos preparando en este departamento para los grandes retos y para las grandes propuestas que nos están sometiendo el Gobierno Nacional. Y tenemos que salir a hacerle frente con unos programas ambiciosos de que existan las garantías para nuestros sectores rurales que muestren competitividad y que puedan ser sistemas productivos estables con garantías del fluido eléctrico para así poder dar la tarea o asumir el gran reto de competitividad que nos va a afrontar el país con el establecimiento de las nuevas vías, de los nuevos corredores, la incursión de los corredores, la expansión portuaria que hoy afronta el departamento del mandalena, donde no es el hecho de someternos a una entrega desmedida a través de las intermediaciones. Debemos que impulsar un paquete importante de estabilidad de la buena y calidad de servicios públicos, que así se garantice la estabilidad de nuestros sistemas productivos en las zonas rurales y por consiguiente la calidad de vida de los mandalenenses. ¿Y en cuanto al tema de agua potable y saneamiento básico? ¿Qué gran preocupación? Yo creo que no es un secreto para Pasión por Santa Marta que Jorge Luis López, el Negro López, lideró los procesos de seguimiento al nefasto plan de agua Magdalena 2005-2015, que aporta a determinar, logramos demostrar que históricamente el Negro López tenía la razón, que el plan de agua estuvo mal formulado desde el momento que se concibió, hicimos unos llamados pertinentes en la Asamblea para que se hiciera un alto en el camino, se reformulara el plan, se le hicieran los ajustes pertinentes para no estar lamentando hoy que no cumplió los tres principios con los cuales se gestó el plan de agua Magdalena, plan piloto a nivel nacional, que era el de garantizar cobertura, calidad y sostenibilidad en la prestación del servicio. Hoy se ejecutaron más de 600 mil millones de pesos y tenemos la gran mayoría de municipios con inconvenientes en la prestación del servicio de agua, con inconvenientes en la evacuación de las aguas negras a través de esos alcantarillados. El objetivo del plan de agua primario no era solo ejecutar los contratos y enterrar los tubos, era dignificar los tres principios con que se concibió, con que se estableció el viceministerio de agua donde determinaban los planes pilotos para darle calidad del líquido a los mandalianeses, prestarle un servicio con amplia cobertura y que fuese un servicio sostenible. Qué gran preocupación, tenemos que hacer una gran tarea de evaluación para hacerle los ajustes pertinentes y rediseñar gran parte de esos acueductos y la preocupación mayor de dónde vamos a poner los recursos para ello, para que realmente se logre un equilibrio y que esas obras ejecutadas no se pierden y se logren recuperar. Todo el dinero invertido. Yo les invito a que hagamos una pequeña pausa, pero ya regresamos. Ciudadanos de Santa Marta, les saluda Humberto Callafa, Samario, médico neurocirujano, abogado y con experiencia en administración pública. Como a muchos de ustedes, me preocupa mi ciudad. Santa Marta necesita experiencia, compromiso social, responsabilidad, respeto, liderazgo, solidaridad y consenso. Debemos construir sobre lo construido, construir sobre lo acordado y corregir lo que sea necesario. Por eso queremos ver una ciudad amable, unida, segura, educada, saludable y sostenible. En nuestras manos está el futuro de Santa Marta. ¡No lo olvidemos! En Gases del Caribe somos un gran equipo de personas capacitadas, siempre a la vanguardia de la tecnología. Formamos parte de la transformación de una sociedad progresista, de manera permanente, los 365 días del año, atendiendo de manera exclusiva a nuestros usuarios, sin olvidarnos de sus necesidades, anhelos y deseos de superación. Por eso, en Gases del Caribe lo hacemos. Todo por tu bienestar. Bajo el cielo de la sierra hay una cuna de estrellas que con fuerza está cambiando. Despierta el sentido del gusto y el olfato en Comidas Rápidas La Carreta, el lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos. Dabón cree en una Santa Marta sostenible, limpia, segura y amable. Pon lo tuyo, quiérela. Es natural. El respeto que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Dabón. Continuamos con ustedes. Bueno, yo quiero aprovechar este momento muy especial para desearle un feliz cumpleaños al doctor Ramón Campo González. Esperamos que Dios lo siga sorprendiendo y cumpla todas las peticiones que hay en su corazón. Bueno, doctor Jorge, seguimos con usted y me gustaría que dentro de sus propuestas nos explicara qué tiene para el tema de seguridad que es tan importante en nuestro departamento. Sí, definitivamente el tema de seguridad hoy va mucho más allá de la recomposición que ejerció el gobierno Uribe aquí en el país y que tanto nos garantizó la viabilidad y el flujo de distintos componentes de seguridad en el departamento de Magdalena. Pero hoy, más allá del secuestro, estamos mirando con mucha preocupación en la viabilidad, la delincuencia común, la extorsión sigue campeando en el departamento de Magdalena. Y sin embargo, no vemos cómo se ha podido diseñar en estos cuatro años un esquema de contención frente a este hecho tan notorio que cada día aumenta con los indicadores que nos viene mostrando. Los atracos en la ciudad de Santa Marta no se detienen. Los actos de extorsión en el sector comercial tampoco se detienen. Y sin embargo, yo creo que el departamento de Magdalena todavía preserva de que los niveles de seguridad únicamente atañen al tema de guerrillas o de grupos al margen de la ley como paramilitares en el pasado. No. Hoy tenemos que establecer un rediseño importante y urgente para poder contrarrestar estas prácticas notorias de inseguridad que hoy está afrontando la ciudadanía, no sólo en la ciudad de Santa Marta, sino en todo el sector rural del departamento. ¿Qué propuestas tiene también para el índice global de competitividad en el departamento? Lamentablemente, nuestro departamento hoy es difícil obviar que tengamos que citar situaciones tan dramáticas y tan alarmantes. La última evaluación que afrontó el departamento de Magdalena, nuestro índice de competitividad fue el 3.36% de los 10 puntos posibles. Y eso nos llevó a ser el departamento número 20 de 22 evaluados. Eso es un punto de partida que nos obliga a nosotros, de manera urgente, apuntarle a que estos componentes de evaluación que determinan este indicador tan importante para poder generar desarrollo en un departamento, como el tema de infraestructuras, que lo asociaron con el tema de salud, la dinámica educativa, el plan vial, son los componentes a que debe apuntar nuestro gobierno. Una gran propuesta ambiciosa, que no solo sea determinada por un agente consultor, porque hoy es producto precisamente que para poder superar esto, nuestros grandes retos no deben ser concebidos o diseñados por un agente consultor, sino debe ser tomado en una práctica aterrizada y directamente con la comunidad, abriéndole puertas a la participación ciudadana para así construir un plan estratégico aterrizado y sobre todo prioritariamente para defender los problemas del departamento. Doctor, ¿cuál será su propuesta para asegurar la cobertura y calidad educativa, especialmente en las zonas rurales? El departamento del Magdalena, en siete años y medio que estuve como diputado, no lo vi superar la barrera de los 169 mil a los 174 mil estudiantes vinculados al sistema educativo. Hoy todavía persisten 40 a 45 mil estudiantes por fuera del sistema educativo. Sin embargo, se invierten recursos anuales de 15 mil a 20 mil millones de pesos atender a una población vulnerable, atender a una población que no está vinculada al sistema, cuando lo más importante para aumentar la cobertura es invertir la cuarta parte de esos recursos mediante un agente operador serio que salga a reclutar estudiantes. Y hoy te hablo porque las tercerizaciones no han sido sanas para algunos entes territoriales, pero aquí se hace necesario porque no ha sido capaz el departamento de Magdalena en los últimos ocho años de poder generar un equilibrio de la planta docente, porque no se define exactamente un apoyo estructural de políticas educativas entre los actores primordiales como son los rectores, secretarios de salud, auditores, directores en núcleo. La única manera de poder aumentar cobertura es reclutar a estudiantes, pero a la vez garantizar docentes en las escuelas para así evitar la deserción escolar y garantizar alimentación y nutrición en nuestras instituciones educativas. ¿Por qué el negro la tiene clara, doctor? El negro la tiene clara, pienso porque, por bendición de Dios, pertenezco a una región que sufre en carne propia las inclemencias de la desidia, el abandono departamental, el abandono del Estado. Hoy hemos podido recorrer el departamento, la responsabilidad de ser diputado me permitió conocer de primera mano, entrar en contacto directo con esta problemática. El lograr desarrollar mediante unos niveles de formación con algunos diplomados en administración pública nos permite combinar de manera perfecta y objetiva grandes soluciones para esta demanda social que nos permita sacar adelante una propuesta multidista y que nos permita recoger este pasivo histórico que hoy tiene el departamento del Magdalena. Doctor, las redes, ¿en qué redes se pueden de pronto las personas que se están identificando con usted en este momento lo pueden seguir? Bueno, hoy tenemos, pues, nos pueden seguir, invitamos ampliamente de corazón a todos los amigos del departamento de Magdalena, de la ciudad de Santa Marta, que nos puedan seguir en nuestra fanpage, el negro la tiene clara, a través de nuestras redes como el Instagram, el negro la tiene clara, el Facebook y nuestro Twitter, negro Lopeza, que es el Twitter personal que hemos venido manejando, donde estamos dinamizando los avances de nuestra campaña y que está de puertas abiertas para todos los seguidores que se quieran sumar a esta gran propuesta tan necesaria de poner un mandalenense que gobierne para los mandalenenses. Doctor, ya para terminar, ¿quién gana mañana en el partido de la selección Colombia con Argentina? Colombia, 1-0. 1-0 Colombia, bueno, vamos a ver. Doctor, gracias por haber compartido con nosotros y todos los televidentes que nos están viendo, que sacaron su tiempo para compartir también con nosotros a esta hora. Gracias Adela por la oportunidad, pasión por Santa Marta y dejarle un mensaje grande a los sumarios. El hecho de que un provinciano no pueda gobernar, eso es más que todo un concepto de Estado, un concepto geográfico. Todos somos magdalenenses y como la provincia le ha entregado la confianza a los sumarios es más de una oportunidad. Hoy tenemos un provinciano de vasto conocimiento en problemáticas de ciudad que algún día podemos sacar acá adelante y que lo más importante es que sea elegido por los más de 840 mil ciudadanos aptos para votar en Magdalena y que el próximo gobernador no sea escogido por la minoría de 4 o 5 personas nomás. Gracias una vez más, doctora. Ustedes gracias por el tiempo que nos han brindado por permitirnos entrar a sus hogares y especialmente a sus corazones. Si desean ver nuevamente esa entrevista pueden entrar a www.pasioporsantamarta.com. Los espero mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!